Hola y bienvenidos a nuestro canal. Oscar, estoy solo por aquí porque hoy les traigo un pequeño devocional. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el por qué nosotros como entrenadores personales y como fitness influencers hablamos mucho de las buenas nuevas. Hablamos mucho de la Biblia, hablamos mucho de Dios. El por qué, ¿verdad? Ahora, no sé si se acuerdan que en uno de los devocionales que hizo Carlita, habló de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, el cual nos dice, nos habla de que el entrenamiento físico es bueno, pero el entrenamiento espiritual es mucho mejor por la vida que se nos viene, ¿verdad? Entonces, basado en ese punto, el por qué nosotros compartimos nuestra fe, el por qué nosotros hablamos de Jesús, hablamos de Dios, y los invitamos a todos ustedes a participar en lo que nosotros hacemos y aprender un poquito de lo que dice la Biblia. Bueno, el por qué nosotros hablamos de las buenas nuevas y de la salvación. Si nos vamos a la Biblia, en Romanos 6, 23, yo tengo aquí mi Biblia, la Reina Valera. Mira, en Romanos 6, versículo 23, nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, si cogemos la primera parte de este versículo, ¿verdad? Ese es el por qué nosotros tenemos esta urgencia de compartir nuestra fe con ustedes. Porque nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que lo que recibimos nosotros por pecar diariamente, ¿verdad? Es muerte, o sea, no solamente muerte, que nuestro cuerpo va a morir, pero separación, ¿verdad? La separación entre nosotros y Dios, ¿verdad? Entonces, pero lo bonito es que el versículo no termina ahí. El versículo dice que la mas la dádiva de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en Cristo Jesús? Ahora les leo otro pasaje bíblico. Esta la encontramos en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, si vemos en el primer pasaje bíblico en Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y ahora en Mateo 1, 21 nos está diciendo que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Eso quiere decir que tú no tienes que pagar por tus pecados. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario cuando Él murió. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, ¿verdad? Aprender de Jesús, y a través de esa aceptación a Jesús, ya eres salvo. Y todos tus pecados han sido borrados, o ya no tienes que pagar con tu vida por los pecados que has cometido, o que estás cometiendo, o que cometerás, ¿verdad? Entonces, ese es el porqué nosotros tenemos esta urgencia de compartir las buenas nuevas de Jesús, ¿verdad? El reino de Dios aquí en la tierra, con todos ustedes. Entonces, aparte de los tips que damos para pérdida de peso, cómo alimentarse mejor, ejercicios y todo esto, esto es más importante, porque dice, la palabra nos dice, ¿verdad? En Primera de Timoteo que el ejercicio corporal es bueno, la preparación corporal es buena, pero que de tu alma, que de tu espíritu, ¿verdad? Entonces, este es el porqué nosotros tenemos esta devoción y este amor por todos ustedes, para que ustedes entiendan que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Así que, no me quiero despedir sin darles esta promesa que encontramos en Romanos 8, 38 y 39. Esta es una de las promesas, la Biblia tiene tantas promesas hermosas para nosotros y esta es una de ellas, ¿verdad? Entonces, Romanos 8, del capítulo 8, del versículo 38 al 39, y nos dice, Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, esta promesa nos dice que nada, una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nos limpia todos nuestros pecados, la promesa es que nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, pero yo pienso que es la oportunidad perfecta para invitarlos a la familia de la fe. Es bien sencillo, ¿verdad? Muchas personas dicen, ok, ok, sí, ya, yo quiero que Jesús entre a mi vida y empezar de nuevo y que borre todos mis pecados, ¿verdad? ¿Qué cosa hago? Es bien sencillo. Si tú genuinamente quieres recibir a Jesús como tu Salvador, simplemente tienes que hacer una pequeña oración. Lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer esta oración, y si tú piensas y tú sientes que el Señor te está llamando, el Señor te está llamando a tu puerta, a la puerta de tu corazón, y tú lo quieres recibir, simplemente repite conmigo estas palabras. ¿Verdad? Let's do it. Padre amado, Señor, te doy gracias en este día. Señor, te entrego mi corazón. Desde hoy, quiero que entres a mi vida y me limpies de adentro para afuera. Quiero empezar de nuevo contigo de la mano. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, para que a través de mí puedas llegar a más personas. Te entrego mi tiempo, te entrego mis habilidades para el reino de Dios. Te lo pego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña oración conmigo, bienvenido a la familia de la fe. Se dice que cada vez que una persona recibe a Jesús en su corazón, hay fiesta en los cielos. Y para mí, para Carla, es un placer y un honor poder ayudarlos, ¿verdad? A que encuentren este camino. Porque no somos nosotros, nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa para llegar a ustedes. Así que los quiero en el amor del Señor. Como dice Carlita, coman sano, ejercítense y sean felices. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!